...de la charla de Carlos Ochoa, que se titula el modelo de retornos, divulgada a la energía de la cultura en el estado de la vida. Muy bien, ya la puedo sacar. Carlos Ochoa es doctor por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de UNAH, realizó una distancia postdoctoral en el Instituto Canaritio de la Universidad de la Cultura... No, está Carla, nos quedamos latito, te firmo. ...el doctor y colaboración con una bala. Gracias. 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 un uso adecuado de los recursos, de los recursos naturales, entre otras cosas. Y como ya había dicho, pues es medular en el conocimiento de la biología. Bueno, entonces voy a comenzar un poco con este personaje, Charles Darwin, que generalmente Charles Darwin es uno de los personajes más importantes para nuestras representaciones biológicas. Él, en especial, Charles Darwin, con el concepto de embriología, pues fue un concepto que puso mucha atención. Sin embargo, en épocas posteriores, pues la biología del desarrollo fue un poco relegada. Entonces estoy hablando aquí del punto de la síntesis moderna. Esta síntesis moderna es una corriente que surge a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y algunos de sus fundadores, que voy a pasar aquí, como Teodosus Dobzhansky, en Smythe y George Yellow Simpson, que fundaron prácticamente este conocimiento. Y bueno, algunos puntos importantes de la síntesis moderna que aquí quiero repasar, solamente para hacer mención. Esta teoría evolutiva tiene los siguientes puntos. Bueno, número uno, dice, la selección natural es la fuerza principal y directriz de las variaciones. Se explica la mayoría de las adaptaciones. Número dos, dice que los genes constituyen el único sistema hereditario. Dice que excluye la herencia de caracteres adquiridos, por ejemplo. Número tres, dice, la evolución es vista como cambios en las frecuencias de genes. Y número cuatro, de hecho puse doble cuatro, ahorita que lo estoy viendo. Bueno, cuatro, la evolución es un proceso gradual. Cinco, dice, la macroevolución o evolución a gran escala, no es otra cosa más que la suma de los efectos que se producen en la microevolución. Entonces, bueno, con estos argumentos es cuando se funda una teoría de la evolución, la teoría de la evolución ortodoxa, que fue muy importante y prácticamente constituye nuestros programas actuales de investigación y de educación, que es algo importante que tengo que decir. Y bueno, como les había comentado un poco, lo que dice, lo que se dio en cuenta a muchos científicos después de la síntesis, es que la síntesis relegó el papel de la biología del desarrollo. Entonces, aquí un ejemplo con Víctor Hamburger. Ay, ya me dio hambre, no sé por qué. Bueno, dice, la síntesis moderna estuvo incompleta sin ningún capítulo para los efectos de la selección de genes controladores de la prioridad de procesos del desarrollo, ¿no? Entonces, como ya les estaba comentando, se dan cuenta que hay un... que relegan un poco el papel del desarrollo, pero al ver un científico muy importante en esta área, nos cuenta que la mayoría de las universidades del mundo, dice, básicamente no se les enseñaba el vínculo entre el desarrollo y la evolución. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que dentro de la teoría ortodoxa de la evolución, pues hay un relega de cierta manera o toma de manera secundaria del desarrollo embrionario. Bueno, entonces, con esta breve introducción, lo que quiero mostrarles es que así es como, digamos, las bases de la biología evolutiva contemporánea y que van a ser también las bases para enseñar evolución, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aprendemos la evolución? Entonces, generalmente se toma el modelo tradicional del darwinismo, pero aquí hablando del darwinismo de la síntesis moderna. Entonces, hay algunos puntos importantes que les voy a mostrar que generalmente se utilizan mucho en cuestiones de la enseñanza y la divulgación. Y aquí los voy a mostrar en la siguiente diapositiva que dice sobre la variación, ¿no? Entonces, el punto de la variación dice que la variación surge a partir de mutaciones genéticas. Entonces, generalmente hablamos que hay una mutación y esta mutación desarrolla una variación fenotípica. Entonces, dice más adelante, las nuevas variaciones potencialmente se heredan, que eso es algo muy importante también dentro de esta teoría. Siguiente punto sobre la selección natural, que sería el mecanismo principal y directriz de las variaciones. Dice ahí, mecanismo que elimina o mantiene las variaciones. Los individuos que poseen esas variaciones favorables se reproducen más que otros, ¿no? Y finalmente, algo que también se le hace mucho hincapié es con respecto a la adaptación, que sería el resultado de este proceso finalmente, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de evolución, siempre tenemos en la mente cambios, y esos cambios son adaptaciones, adaptaciones al medio. Bien, bueno, otro, un punto muy importante dentro de la síntesis moderna y de la concepción ortodoxa de la evolución es que la macroevolución entendida como la evolución a mayor escala, por ejemplo, el origen de las especies, el origen de un taxón superior como las aves, o el origen de los mamíferos, etcétera, etcétera, pues dice este resultado de los procesos microevolutivos, es decir, de aquellos cambios que nosotros podemos constatar, que nosotros podemos experimentar, que nosotros podemos observar, y por eso siempre hablamos de un tipo de extrapolación, ¿no? Y aquí es donde muchos de la enseñanza de la evolución se concentran en los procesos microevolutivos, y va sobre este proceso, ¿no? Hay cambios graduales, después, algo muy importante cuando hablamos, perdón, sobre el origen de las especies, es que tiene que haber un aislamiento reproductivo, o sea, que dos grupos, una vez que ya no hay reproducción entre ellos, entonces nosotros estaríamos hablando de especies distintas. Sí, entonces ese sería nuestro camino para entender, pues, la evolución a este en general, ¿no? Bueno, esas son algunas de las ilustraciones que nos muestran en los libros de texto, o incluso cuando intentamos enseñar evolución, ponemos como ejemplo la adaptación de algunas bacterias a los antibióticos. Entonces, lo único que vemos es, tenemos una población original, que le metemos los antibióticos, y solamente algunos sobreviven, y si esos que sobreviven, pues, después se multiplican, y entonces tenemos ya un cambio evolutivo. Incluso hace poco vi en una, habían publicado, la primera vez que se veía es el cambio evolutivo en bacterias, y lo hicieron muy famoso, no recuerdo en qué universidad lo hicieron, pero se hizo muy, se difundió bastante. Bueno, esta es otra ilustración que observamos, que generalmente también los ponen en los libros de texto, aquí vemos precisamente lo que yo les platicaba, existen mutaciones, donde se originan esas variaciones, esas mutaciones desabrales son eliminadas, o incluso pueden aumentar la adecuación al reproducirse más. Y bueno, el resultado, digamos el mecanismo principal que nos lleva hacia el cambio evolutivo es la selección natural, y a veces nos muestran estos ejemplos, donde un depredador, pues aquí por ejemplo, que puede observar los escalabajos verdes, pues entonces llegará un momento en que los que más se reproducen y los que sobreviven serían los rojos. Que eso seguro ustedes lo habrán notado en algunas publicaciones que se han dado. Ok, bueno, como ustedes, algunos de ustedes saben, yo me he dedicado mucho a divulgar estas ideas evolutivas, no tengo competencia como tal en el sentido de que, pues a ver quién saca las mejores ideas para poder divulgar la evolución. Pero sí, nosotros, ustedes muchos han visto algunos videos en YouTube, o incluso en redes sociales, en Facebook, han visto uno que otro meme, ¿no?, sobre evolución, y a veces hacen mucho hincapié a estos mecanismos como deriva génica, selección natural, mutaciones génicas, todo esto que ya les he estado platicando. Bueno, en especial, hay un video que ha circulado bastante, este que dice de Ciense Express, que seguro lo han visto, si no lo han visto ahí, pónganlo en el YouTube y seguro lo van a ver, y es un video muy bonito, pero tiene algunas cosas que voy a criticar un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice este video al principio es, nos hacemos la pregunta de cómo es que cambian las especies a través del tiempo, ¿no? y sacan ahí la figura de Charles Darwin, después en la siguiente imagen nos presentan la familia conejo, entonces la familia conejo pues tiene muchas dificultades, ¿no? Se enfrenta a las temperaturas bajas, a ciertos depredadores, entre muchas otras cosas, y bueno, el siguiente punto que nos dicen es que existen, pues, conejos, ¿sí? con diferentes características, aquí lo hacen para representar a la variación, algunos tienen una mala vista, algunos son más fuertes, entre otras cosas, vean este, por ejemplo, este se muere por alguna cuestión, y hacen hincapié a este punto, ¿no? o se pueden morir porque, este, bajan mucho las temperaturas y entonces no hay nada que los proteja, lo pueden, este, pues, ser depredados, pueden incluso enfermarse, ¿sí? y bueno, aquí está el resultado, lo que te dice el video después es que, hay algunos que sobreviven, como este que estamos viendo aquí, y entonces nos hablan del mejor adaptado, dicen que, el que tenga más tiempo de vida, ¿sí? que se pueda reproducir, entonces, ahí tenemos, pues, este, un punto importante en la evolución, y es cuando hacen hincapié sobre el proceso de la selección natural, entonces vemos que muchos conejitos no van a sobrevivir, otros, este, bueno, otros, unos mueren, otros sobreviven, y, eh, esta sería la fórmula que nos dice, ¿no? mutaciones más selección natural, ¿ok? Bueno, el siguiente punto nos muestra, pues, que algunos mueren, otros sobreviven, se reproducen más, y entonces, este proceso, al pasar el tiempo, pues, nos daremos cuenta que las dos poblaciones de conejitos, que ya son muy diferentes, pues, ya no se pueden reproducir entre ellos, y entonces, estaríamos hablando del origen de las especies, ¿no? un, este, un esquema, pues, bastante fácil. Este es otro, a ver, antes de, de ponerle aquí para que ponga la atención, después hay, eh, hay una página que se llama Pictoline, que también, eh, bueno, ustedes lo han de conocer, siempre muestran algunas imágenes, este, algunos memes, donde nos dan alguna información política, este, entre otras cosas, por ejemplo, también biológicas, y, este, cuando hablan de evolución, nos muestran, pues, este, eh, cómo funciona la evolución, ¿no?, según ellos. Entonces, bueno, dicen, algunas personas creen que es así, ¿no?, que las jirafas, al estarse estirando poco a poco, ¿no?, van a alcanzar las hojas de las acacias, y entonces, pues, hay evolución, pero dicen, pero no, la cosa no es así, la evolución se da por mutaciones, entonces, hablando de una mutación, que está relacionada al crecimiento del cuello, ¿no?, entonces, estos individuos se reproducen más que los otros, y entonces, ahí tenemos evolución, ¿no?, que, a mí me sorprende que estos, este esquema de la jirafa es muy común, verlo en, este, cuando uno divulga la evolución, por cierto, ¿sí?, y nos muestran en estos dos esquemas, uno que, el de arriba sería, cómo funciona la evolución de acuerdo con la mar, y cómo funciona la evolución de acuerdo con Darwin, ¿no?, entonces, con la mar, es que las jirafas se han estado estirando el cuello hasta crecer, y en el otro, es que las de cuello corto, pues, van muriendo y sobreviven las de cuello largo, entonces, bueno, aquí, la dificultad que yo veo este esquema, se los voy a contar, es que, tienen que ustedes pensar, si ustedes piensan en el desarrollo, se darán cuenta que las jirafas bebés no tienen los cuellos largos, ¿no?, entonces, ¿cómo sobreviven? Quizá no lo habían pensado, pero, es un punto importante a tomar en cuenta, bueno, aquí la pelea entre la mar y Darwin, que generalmente cuando se enseña evolución, se contrastan con estas dos ideas, ¿no?, la de la mar, la errónea, y la, este, correcta, la de Darwin. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un ejercicio de un libro de texto, en donde ustedes hacen, eh, un ejercicio de selección, ponen un papel con los frijoles y entonces les dicen, pues escojan los que se ven y los que no se ven déjenlos, ¿no?, así como a simple vista, no sé cómo pasa eso, pero bueno, lo hacen, y según es, con esto estamos enseñando evolución, ¿no? Eh, hay otro problema con respecto ahora con la adaptación, porque generalmente, como ya les había dicho, se asocia los cambios evolutivos con la adaptación, entonces nos hacen pensar que todas las estructuras son funcionales, es un, este, una corriente que se le llama funcionalismo, pero también en el funcionalismo adaptativo nos hacen pensar que las que, eh, los órganos vestigiales, si ya no sirven para algo en la actualidad, sirvieron en el pasado, ¿no? Entonces nos dicen, eh, algunas cuestiones como, si ponen los dedos, el pulgar y el, bueno, ponen los dedos así, si ustedes ven este ligamento, entonces, lo que está diciendo, eh, bueno, háganlo si quieren, los que no lo tengan, si es que desapareció, y los que lo tengan, es que es un órgano vestigial, ¿no? que le dan una función del pasado, cuando nos colgamos en las, este, en las ramas de los árboles, o cuando nos espantamos, ¿no? ¡Ah! ¿no? Se nos eriza un poco la, este, la piel, se nos hace de gallinita, ¿no? Pero dicen, ah, en el pasado cuando los mamíferos con mucho pelo, pues, mostraban, eh, ¿qué es lo que está diciendo aquí, ¿no? que mostraban, eh, algo de, eh, comunicaban algo hacia sus, este, eh, otros individuos. Bueno, a lo que voy es que, lo que están buscando aquí, generalmente, en este tipo de explicaciones, es que las estructuras que son vestigiales, pues, tuvieron una función, pero son prueba de evolución, ¿no? Ok, entonces, vamos ahora sí con los problemas. Los problemas es que generalmente esos esquemas que son microevolutivos, no nos dan un panorama, pues, completo de la evolución. Si ustedes se dan cuenta ahí, pues, las jirafas no han dejado de ser jirafas, los escarabajos no han dejado de ser escarabajos, las bacterias no han dejado de ser bacterias y los conejos no han dejado de ser conejos. Entonces, falta un componente macroevolutivo, que es precisamente lo que hace, pues, este, esta rama de Bodebo pone bastante atención, ¿no? Ya cuando hablamos del origen de las ballenas, del origen de las aves, son cuestiones, pues, más complejas. Bueno, algunos autores dicen, por ejemplo, siguiendo este modelo, muchos estudiantes y profesores se forman con un poco entendimiento sobre los procesos que operan en la macroevolutión, en la historia de la vida en la Tierra. Scott Gilbert, seguro lo conocerán por este libro del desarrollo, que seguro lo leen en sus clases de desarrollo, dice lo siguiente, con el modelo de mutación y selección, muchas personas pueden resultar escépticas con respecto a la evolución, al argumentar que si bien la selección natural puede explicar la resistencia a los antibióticos en las bacterias, este es incapaz de crear nuevas estructuras o de dar origen a nuevas especies. Y ese es precisamente el punto, de que generalmente estos esquemas pues se quedan o les falta un poco más de explicación para que nosotros podamos enseñar correctamente la evolución biológica. Bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Tan, 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 tan. Bueno, generalmente todo el mundo grita, ¡Evo, devo! Eso pasa en mis cursos. Bueno, ¿qué es Bodebo en primer lugar? Dice, Bodebo hace referencia a estas palabras, a las siglas en inglés Evolutionary Developmental Biology. Dice, es una disciplina que va a integrar la embriología a la evolución. Es multidisciplinaria, implica la síntesis entre diversas disciplinas tales como la genómica, la morfología, la paleontología, la biogeografía, la sistemática, entre otras muchas disciplinas. Bueno, aquí voy a hacer hincapié a diferentes cosas. Dice, no se le ha prestado la atención necesaria a Bodebo en el ámbito de la educación científica. Dice, Bodebo debe incorporarse urgentemente en los planes de educación de la biología para todos los niveles. Dice, sin duda alguna, su conocimiento extendería nuestra comprensión de los distintos fenómenos biológicos. Y un punto crucial es entender el desarrollo embrionario es fundamental para estudiar la evolución. Y esto es lo que hacen muchos de los morfólogos y este hacer hincapié en que necesitamos pues incorporar el conocimiento que se está desarrollando en esta rama de estudio y que puede atender a estas dificultades de las cuales les estaba hablando para concebir el conocimiento evolutivo. Dice, ya que este tipo de disciplina explica el origen de la forma y por ende la macroevolución. Ok, entonces, también haciendo hincapié sobre la macroevolución son otros puntos que también quiero señalar. Dice, hay evidencia estadística significativa de que a los alumnos que se les enseña macroevolución tienen más aceptar la evolución como un hecho que a aquellos que simplemente se les enseña microevolución. Dice, es fundamental enseñar macroevolución a cualquier nivel educativo para tener un conocimiento general de evolución. Y las personas que aprenden de evolución necesitan una gran variedad de conceptos evolutivos los cuales les son útiles para explicar diferentes fenómenos. Bueno, entonces, a continuación voy a explicarles algunos de los, o contarles unos de los temas que se dan en EvoDevo y algunos los he explicado para la divulgación, otros todavía están en potencia. Generalmente, cuando yo doy clases, de evolución, pues utilizo muchos de estos ejemplos. Entonces, algunos de estos a lo mejor ya los han visto, pero, bueno, vamos por ello. Ok, temas de investigación. Esos son puntos importantes sobre, bueno, los temas que se enfoca, que trata la EvoDevo. Entonces, bueno, número uno, tenemos ahí a la herencia. Dice, la herencia va más allá de la simple transmisión de los genes. O sea, que no solamente, no podemos adoptar este esquema reduccionista de que solamente los genes son así solos, una mutación puede dar cuenta del origen de la variación. De hecho, es bastante complejo todo este proceso, pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Entonces, la variación, dice, las variaciones genotípicas son distintas a las variaciones genotípicas y su origen se estudia a partir de la embriología y no solamente a partir de la genética. Lo que pasa mucho en esos esquemas convencionales es que solamente se concentran en los cambios de los genes, pero poca atención se da sobre la variación fenotípica. Y bueno, tres, dice, la modularidad. Dice, los módulos son unidades conseutónomas o partes de los organismos que están ligeramente conectadas con otras dentro de un sistema. Aquí es importante solamente señalar que generalmente cuando se enseña evolución o cuando se habla de evolución, siempre ponemos mucha atención en las especies, no se habla del origen de las especies. Sin embargo, hay diferentes jerarquías de la evolución y este punto de la modularidad es que los caracteres, las estructuras que componen a los individuos, pues también tienen, también evolucionan y podemos estudiarlos de manera independiente a las especies. Bueno, la adaptación, dice, las estructuras funcionales que llamamos adaptaciones no son exclusivamente el resultado de la selección natural. y finalmente la macroevolución, dice, los fenómenos considerados como macroevolutivos no pueden ser solo la suma de los mecanismos microevolutivos. Y bueno, vamos a ver todo sobre esto. Ok, sobre la herencia, dice, el concepto de la herencia es complejo y no solo significa la transmisión de genes a la siguiente generación. La herencia no solo debe explicar el por qué nos parecemos a nuestros padres, sino el por qué poseemos un desarrollo embrionario común con distintos grupos de organismos. Es algo muy curioso, ¿no? Porque cuando nos enseñan herencia, realmente siempre se enfocan mucho en qué tanto nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues, y hay algunas cosas que quedan relegadas. Bueno, aquí son algunos de los conceptos de lo que muchos consideran se deben de incorporar a la herencia. Entonces, bueno, tenemos una herencia genética, tenemos una herencia genética que es inducida por el ambiente, tenemos una herencia epigenética, podemos tener una herencia conductual, ¿sí? Que no, digamos, que no necesariamente el comportamiento se hereda, sino que muchas veces se aprende y se puede llevar a cabo durante muchas generaciones y muy importante la herencia morfológica, ¿no? Y no enfocarnos solamente en los genes. Entonces, bueno, este fenómeno que es muy importante, la placidad fenotípica, que hace referencia que cuando un organismo, un individuo, está en diferentes ambientes, tiene, se desarrolla de manera distinta, ¿no? Y a pesar de que cuenta con un mismo genoma. Aquí en el ejemplo que les estoy poniendo de estos, de esos chapulines, es que unos, estos cuando viven solitarios, pues tienen este color, pero cuando están en compañía, cuando son gregarios, pues tienen, producen este color. Eso es a lo que se le llama placidad fenotípica. Entonces, bueno, dentro de los sonidos de placidad fenotípica hay uno también muy importante, que a pesar de que el ambiente puede inducir variación, sí, que estas variaciones no son heredables, si aquí recuerda un poco, este, mucho sobre los términos del amarquismo, hay ocasiones en que estas, estas variaciones que induce el ambiente pueden finalmente ser heredadas, o pueden ser más bien genéticas, por este proceso que llaman asimilación genética. Aquí en el dibujo les pongo los callos del avestruz, que de acuerdo a un biólogo evolutivo llamado Waddington, él dice que primero, pues estas variaciones surgieron por inducción del ambiente y después fueron, este, asimilando de manera genética. Entonces, bueno, la herencia epigenética, que no solamente, digamos que es, este, que hay, que no es directamente sobre genes lo que podemos heredar, sino también en algunas otras, o algunas otras moléculas o residuos que podemos, este, transmitir de padres a hijos, que no necesariamente tienen que ser, pues este, pues genes como tal, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo de la herencia conductual, aquí en este ejemplo los chimpancés que han aprendido a sacar, este, las termitas con un palito, que esto lo van heredando, este, a través de las generaciones. Hace poco también leí que habían unos monos que les enseñaban a sus hijos a abrir, este, algunos moluscos con unas rocas. Incluso hay otros, hay otros ejemplos donde construían herramientas y esto, este, llevan bastantes años heredando, pues este, este comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también hablar de esta herencia morfológica, ¿sí? Que si nosotros tenemos parecidos a nuestros padres, este, también tenemos parecidos entre nuestros órganos, ¿no? O entre nuestra estructura como homo sapiens y, bueno, pues jerárquicamente lo podemos ver a diferentes niveles. O sea, somos mamíferos, somos primates, ¿no? O sea, también heredamos esas estructuras que dan cuenta al ancestrín común. Bueno, este es un ejemplo de los homólogos, ¿no? Que, este, que también tiene que ver con el tema de modularidad. Entonces, observen, ¿no? Estos coleópteros, lo que están ellos, podemos decir, en un sentido convencional, heredando estas similitudes, no son otra cosa más que, pues una herencia embriológica, ¿sí? Que va, este, que va a diferentes niveles. Aquí no estamos hablando de las especies, sino estamos hablando, pues ya de un grupo taxonómico superior, los ortópteros, ¿sí? Sin esas constricciones del desarrollo no podremos ni siquiera identificarlos como un grupo monofilético. Bueno, ok, sobre el origen de la variación, dice ahí, muchas de las variaciones fenotípicas no se deben al cambio de la estructura del gen, sino en las variaciones que se originan en la región reguladora de los genes implicados en el desarrollo embrionario. Y eso también es una parte muy importante, puesto que siempre se nos enseña que las variaciones genéticas siempre surgen solamente como cambios estructurales en las proteínas, pero lo que hemos visto desde hace bastante tiempo es que si cambia, si hay cambios reguladores de los genes, también tenemos cambios fenotípicos incluso discontinuos. Y bueno, aquí un ejemplo con el PAC-6, este gen regulador que si de hecho lo quitamos, se expresa como una proteína, un factor de transcripción, si lo eliminamos pues se cae todo el sistema para el desarrollo de ciertos órganos, a este gen se le asocia mucho con el desarrollo de los ojos, como ya mostré a continuación. Dice, este gen PAC-6 en mamíferos es necesario para la formación del ojo, el sistema nervioso y el desarrollo del páncreas. Y aquí en este esquema podemos ver que pasa de ADN a ARN nuclear, ARN mensajero, generalmente tenemos una proteína como factor de transcripción. Entonces ya como factor de transcripción dice, participa activando o suprimiendo otros genes implicados en el desarrollo del cristianino del ojo, el sistema nervioso y las células endócrinas del páncreas. Bueno, entonces aquí dice la variación, la variación se manifiesta como cambios en el sistema del desarrollo, puede ser de origen genético y no genético. Entonces regresando a nuestro esquema anterior de lo que se está divulgando, es que muchas de estas variaciones que tienen los conejitos, no todas son genéticas, muchas pueden ser inducidas del ambiente, pueden tener plasticidad fenotípica y hay, es una complejidad enorme, ¿no? lo que podemos dar cuenta sobre eso. Y en el ejemplo de las jirafas, es que una sola mutación para el crecimiento o la elongación del cuello de la jirafa, pues nos estamos olvidando de muchos otros procesos, ¿no? que tienen que ver con el desarrollo embrionario. Y bueno, aquí otra vez, solamente para recalcar lo de la plasticidad fenotípica, que generalmente la plasticidad fenotípica, dependiendo en dónde los organismos estén en un medio, pues pueden tener variación. Y esta variación a veces es adaptativa o no es adaptativa. Hay muchas, de muchas formas. Aquí, como ejemplo, tenemos una planta que a diferentes altitudes, pues tiene un crecimiento distinto. Entonces, esto se le llama norma de reacción y generalmente, de hecho, la plasticidad fenotípica es un, este, pues es algo muy común. perdón, perdón, me estaban llamando, tuve que colgar, me hubiera contestado. Bueno, dice esto de los modos de la evolución. Así como les decía, entonces, una vez que tenemos cambios genéticos, estos cambios genéticos se van a manifestar como cambios en el sistema del desarrollo. Entonces, bueno, los morfólogos han estudiado diferentes formas, los diferentes modos de evolución con respecto al desarrollo y tenemos aquí esta clasificación que es una clasificación que surge con un personaje que se llama Artur Wallace y bueno, bueno, el término de heterocronía y heterotopía son muy antiguos, no son de este personaje, son de hecho desde Hegel, pero vamos a verlo, ¿no? El primero dice heterocronía, que serían cambios en el tiempo, heterotopía, cambios en la localización, heterometría, cambios en la cantidad y heterotipía, cambios en el tipo. Heterocronía hace referencia que de acuerdo a las distintas partes del cuerpo hay algunas que tienen un desarrollo más prolongado a diferencia de otras, pero ahora esto, ¿cómo podemos divulgar, este tipo de cambios? Yo lo que hago en las clases de evolución, les pongo a mis alumnos a que busquen, pues este, digamos desde caricaturas, programas de televisión, donde quieran, pero que puedan observar estos cambios. Entonces podemos observar, por ejemplo, que Dumbo, sufrió un proceso de heterocronía al desarrollar las orejas de una manera más prolongada que otras partes del cuerpo. Incluso Pikachu, ¿no? Y a convertirse a Riachú, pues pasó por un proceso de heterocronía. Mickey Mouse, que antes, al principio los dibujaban con una trompilla un poco más alargada y después más adelante en el tiempo, pues tiene un cráneo un poco más grande, muy parecido a los bebés, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, se le conoce no en Mickey Mouse, neotenia, y que creo que tengo, a ver si tengo algunos ejemplos por ahí. Lo que vi la otra vez es que incluso las princesas de Disney generalmente tienen esos rasgos neoténicos, rasgos juveniles, ¿no? Unos ojos grandes, este, cabeza grande y que generalmente llama mucho la atención a las personas. El cambio elométrico de Benito, ¿no? Que son, este, es también un cambio heterocrónico, ¿sí? Que va aquí solamente, estamos viendo el desarrollo, ¿no? Pero a veces si este, si este, si este cambio es evolutivo, ¿sí? Puede trascender y tener, pues este, dar origen novedades evolutivas importantes. Muy bien, con la heterotopía, que sería el cambio de lugar. En la heterotopía tenemos como ejemplo el lenguado, ¿sí? Esto es lo que pasa en su filogenia a través de su historia evolutiva, se va, pues este sujito, ¿no? Y otras partes se van haciendo de lado, va perdiendo la simetría. Incluso esto pasa durante el desarrollo de la ontogenia de un individuo. Bueno, eso sería un ejemplo de heterotopía. Un ejemplo de heterotopía en molecular, por ejemplo, cuando nos queremos explicar las membranas interdigitales de los patos, aquí lo que vemos es que este gen BMP4, dice, es fundamental para el desarrollo de huesos cartílagos, pero además, dice, expresa un factor paráclino que produce la apoptosis en el tejido conectivo de las membranas interdigitales. Y hay otro gen que es el inhibidor del BMP que se llama Greglin. Entonces, bueno, ¿qué pasa en las membranas de los patos? Esto es en el pollo, lo que hace el gen es prácticamente eliminar las membranas interdigitales, pero en el pato pasa algo, ¿no? Que es en un cambio precisamente de expresión, que es este, el gen Greglin va a inhibir la apoptosis, dice que permite la membrana interdigital en los miembros posibles de los patos. Ajá, y entonces ahí tenemos nuestras membranas. Bueno, si nosotros buscamos en el cine o en las caricaturas podemos pues encontrar otros ejemplos de heterotopía, ¿no? Como este monstruo de Guillermo del Toro, ajá, que salió en este, ¿cómo se llama esta película? El laberinto, ¿no? del fauno. Y bueno, para los amantes de Pokémon, Bonsley también sufrió heterotopía, ¿sí? estas bolitas que tiene aquí en la parte superior de su cabeza, ahora las extremidades. Y lo que vemos es con Spinarrag, ¿no? Lo que vemos en este apéndice pues también cambia de posición. Y bueno, ahí ustedes le pueden estar buscando los tipos de cambios. La heterometría, ¿sí? Este, cambios en la cantidad. Generalmente cuando hay cambios en genes homeóticos, pues nosotros podemos observar este, el origen de nuevas estructuras por duplicación. Aquí en el ejemplo del cisne, ¿sí? O en otros ejemplos en la naturaleza como en los cimpies, que incluso el número de segmentos pues nos da este, sobre la especie de la cual estamos hablando, ¿no? Ok, pues ahí este, ¿cómo se llama? este, Stitch, ¿no? Pero los amantes de Pokémon, Ambipop, ay, perdón, lo pasé muy rápido, ¿sí? Sufrió heterometría, hay una duplicación de sus estructuras. Ok, finalmente tenemos la heterotipía que hace referencia al origen de nuevas estructuras, ¿sí? El origen de este, el cambio del tipo de Yamaya. Aquí un ejemplo sería de cómo cambiamos de pluma-escama, que de hecho son los mismos genes los que están involucrados en su desarrollo, pero los cambios son tan discontinuos que a veces se consideran como dos estructuras, estructuras totalmente distintas. Otro ejemplo que tenemos aquí es el, este, el segmento venenoso de los cimpies, que es este, que es venenoso, ¿no? Que incluso, este, pues está, hay genes que están involucrados en su desarrollo de manera distinta a los, a los otros segmentos. Y, bueno, dentro de Pokémon es Lugman, ¿no? Que es donde aparece, pues este, el desarrollo de esta concha. Bueno, esto también sería una innovación morfológica de Mantis, estas antenitas. Ok. Sobre el tema de modularidad que dice, así como la selección natural, la homología, dice, es un concepto igualmente necesario para enseñar evolución. Y, bueno, particularmente, yo lo que he hecho con respecto a este tema de modularidad cuando queremos enseñar los homólogos, este, he participado mucho en los eventos de, de Universo, ¿sí? Generalmente, intento enseñar evolución a, digamos, personas que no, este, que no son biólogas de profesión, pero hay algunos que sí tienen un poco de conocimiento biológico, pero a veces muchas personas se sorprenden, ¿no? Cuando empezamos a decirles, ah, pues eso, eso son estructuras equivalentes y así es como, este, como más adelante, digamos, como, como cambiaron, ¿no? Y como están en la actualidad. Entonces, este, yo lo que les recomiendo es que utilicemos la domesticación, ¿no? Como, pues un concepto muy importante para poder enseñar, este, evolución, ¿sí? Porque los, digamos que la gente como que es, le es más fácil, este, pues entender con cosas que conoce. Entonces, lo que yo he hecho en estos ejercicios es, este, el ejercicio del origen de las especies en el mercado, ¿no? Y lo que hago es comprar frutos, ¿sí? Y entonces compro frutos, compro flores, compro de todo, y entonces empiezo a enseñarles a las personas un poco de anatomía de las flores, ¿sí? Y entonces ver cuáles son los equivalentes para algo que conocen, ¿no? Como los frutos. Entonces, este, les juro que mucha gente se sorprende del origen de los frutos, que aquí, bueno, no es necesario entrar en detalle sobre todo esto, pero de alguna manera aprecian muy bien, pues, este, o para ellos se les hace muy, este, muy al alcance, ¿no? Los procesos evolutivos que se dan por, este, en los frutos. Entonces, por ejemplo, ahí parto una papaya y una manzana y vemos las, las estructuras homólogas y entonces ya les empiezo a hablar incluso de las familias, este, o los, los, los frutos que están relacionados como el melón, por ejemplo, con el pepino, ¿sí? Muchas personas se sorprenden de saber que el pepino es un fruto y con las sandías, ¿no? Incluso les muestro algunas imágenes de cómo eran las sandías, pues, hace algunos años con respecto a cómo son en la actualidad. Ajá, y cómo, este, esa es una sandía silvestre y cómo podemos llegar, ¿no? A manipular, este, para tener, pues, ciertos, este, ciertos frutos de gran tamaño. Aquí, por ejemplo, ese sería un proceso de heterocronía, ¿no? La comparación entre un durazno actual con un durazno que hace cuatro mil años antes de Cristo. Y, bueno, aquí está de más, Pasarles todas estas imágenes, pero es precisamente algo que a mí me funciona mucho, ¿no? Y aquí, precisamente, con el cambio entre, este, del maíz, ¿no? La evolución del maíz también es un tema muy interesante para las personas. Bueno, ya, este, creo que, ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Solamente vemos esto rápidamente sobre la adaptación. Recuerden aquí, el punto de, no todas las estructuras tienen que ser funcionales. Dice, y las que son funcionales no necesariamente son producto de la selección natural. A mí, lo que me ha funcionado en este punto es sobre tomar, alguna, desarrollar algunas historietas, les voy a mostrar una, que es sobre Super Darwin, se las platico rápido. Es una historieta que está ahí publicada en las redes sociales y dice, Super Darwin, ¿no? Presenta adaptación independiente de la selección natural. Entonces, bueno, dice, Charles Darwin imparte la materia de evolución en la Facultad de Ciencias parece un profesor ordinario, pero guarda un íntimo secreto. Y ahí alguien pregunta, ¿no? Profesor, tengo una duda, ¿todas las adaptaciones son producto de la selección natural? Y dice, disculpen chicos, regreso en un minuto, tengo que ir al baño, problemas estomacales. Entonces, lo que hace Super Darwin es transformarse en Super Darwin y regresa al salón, ¿no? Y ahí todos se emocionan. Hola chicos, yo contestaré esa pregunta, ¿no? Y entonces, ya lo que hace Super Darwin es empezarles a explicar un poco esto de la adaptación. Aquí, por ejemplo, lo que nos explica es que Verba y Stephen Jay Wood propusieron un término que llaman exaptación. Aquí utilizo estos términos, bueno, estos ejemplos no biológicos como un gancho, ¿no? Que podemos decir que tiene un diseño particular, ¿no? Para colgar la ropa, pero también puede ser usado para otros fines. Entonces, bueno, tomando en cuenta ahora dentro de la biología, ¿sí? Podemos pensar en estos cambios funcionales, ¿sí? A través del tiempo que no necesariamente tiene que tener un propósito ni estar adaptados o haber evolucionado para algo, sino que siempre se van adecuando, ¿no? A ciertas circunstancias. Esto le llama Wood como el cambio funcional caprichoso y pone un ejemplo. Bueno, perdón, súper largo. Y dice la garceta negra africana que utiliza las alas para ensombrecer el agua y poder divisar a los peces. Entonces, alguien diría, ajá, ¿no? Las alas de las garcetas evolucionaron para comer. Pues alguien más inteligente diría, las alas evolucionaron para el vuelo. Pero, hello, ¿no? De acuerdo a ciertas teorías es que las plumas, ¿no? Habrían tenido pues una función distinta que el vuelo, ¿no? De termorregulación, entre otras cosas. Entonces, bueno, aquí nos explica de un modelo que utilizan de Wanting y Wood, estas, el clásico, los clásicos espandrels, ¿sí? Lo que dicen los espandrels es que los espandrels no fueron desarrollados especialmente para poder explicar pues un relato bíblico, sino que son estructuras necesarias para el desarrollo de las catedrales, ¿no? Y aquí ponen como ejemplo la Catedral de San Marcos. Y entonces, en ese mismo ejemplo dicen algunas estructuras de los organismos como el ombligo de los caracoles, ¿sí? Que el ombligo de los caracoles, muchos caracoles las utilizan para proteger a sus crías, pues no necesariamente evolucionaron por selección natural para proteger a sus crías, sino que ya estaban ahí debido a procesos del desarrollo como es el giro, ¿no? Y el desarrollo mismo de la concha que al final del desarrollo pues queda esa estructura. Y este es un clásico de las suturas craneales. Dice, las suturas craneales no evolucionaron para poder facilitar el nacimiento de los cabezotas seres humanos, sino que son parte del plan fundamental de todos los vertebrados, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ahí hay muchas explicaciones. Hola. Ah, que el tiempo, ¿verdad? Me están saludando. Este, ya ya voy. ¿Alguna pregunta? Por cierto. Entonces, ahí, pues muchos le quieren preguntar a Super Darwin, ¿no? Pero no tiene tiempo para responderles puesto que tiene un compromiso con Richard Dawkins para que anda ahí metido en problemas con un grupo de cristianos. Y, bueno, ahí reportando al profesor Charles Darwin que nunca da la clase, ¿no? Siempre la da Super Darwin. Bueno, entonces, ese es el tipo de divulgación que he estado haciendo y que realmente pues tiene el mismo objetivo. Tratar de complementar las ideas del desarrollo embrionario al sistema convencional de variación, selección y adaptación. Que, como estamos viendo, pues es más complejo, ¿no? Todavía voy a atreverme a poner esta. Dice sobre la macroevolución. Dice, es necesario mostrar nuestro conocimiento sobre el origen, mantenimiento y extinción de las especies y grupos taxonómicos superiores. Entonces, bueno, aquí unos ejemplos que me gustan mucho. El del murciélago que surge hace 50 millones de años. Algo importante del murciélago es que los murciélagos, los primeros murciélagos que surgieron en ese tiempo son, pues, no han variado morfológicamente o no tienen variaciones morfológicamente tan significativas a los que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Y de hecho nosotros a través de Bodeo podemos observar cómo se ha llevado a cabo ese cambio, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, ¿no? Que ya se los había mostrado en unas diapositivas, pues pasa algo semejante para las membranas de los murciélagos. Entonces, esto por el proceso de terotopía y por el proceso de heterocronía, pues van creciendo las falanges hasta dar pie al ala del murciélago, ¿no? Es decir, los cambios de los niveles de BMP alteran las longitudes de las falanges de las extremidades posteriores. Y ya, para finalizar, este del origen de las serpientes, ¿sí? Que surgen hace 112 millones de años. Aquí lo que observamos es los genes que están implicados en la parte toráxica de estas serpientes. No, no, estas no son las serpientes, son de cualquier otro vertebrado, ¿no? Nosotros, los pollos, las ranas. Estas son las extremidades anteriores y las posteriores. Aquí, como les dije, estos son los genes que están implicados en las partes toráxicas. Y entonces, lo que pasa con las serpientes es esto. Hay un cambio de función en estos dos genes y entonces, pues, prácticamente, lo que desarrolla las serpientes es una repetición de la parte toráxica. Ah, pero aquí hay un punto, ¿no? De que no se extienda hasta las extremidades posteriores, pero eso se... Vamos otra vez a la imagen de aquí. Lo que ustedes se pueden dar cuenta de las primeras serpientes es que tienen esas patitas, o sea que se... se... tiene la... cierta coincidencia con las publicaciones que se han hecho sobre este tipo de cambios, ¿no? Y eso es un cambio heterotópico, de acuerdo a nuestras clasificaciones. Ahí están las... nuestra serpiente con las... extremidades anteriores. Que estas, de hecho, las pierden por... por un cambio, ¿sí? En este gen Sonic Hedgehog. No es solamente el personaje icónico de Sega, sino que también es... hace referencia al genuio o a la proteína. Creo que los demandaron, algo había escuchado por ponerle el nombre de la proteína a un... este... un personaje. Bueno, ya ya casi acabo. Tenemos todavía seis minutos. Ok, algo importante que yo he visto es que en la divulgación para niños, para los niños es muy importante enseñarles macroevolución. Ese es un cuento que desarrollé, me encargaron de hacer un cuento para enseñar evolución y pues funcionó bastante bien, ¿no? Ahí, bueno, una niña que está este... preguntándole ahí al guía del museo sobre este... un... un simio que le pareció bastante interesante y bueno, ahí le estaba platicando de la evolución biológica y aquí este ejercicio que hice sobre, bueno, que este... ¿de dónde venimos, no? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Si te vas viajando a través del tiempo, nosotros podemos encontrar, pues, innovaciones claves en la evolución. Sí, bueno, aquí se encuentra con Lucy, aunque la he dibujado muy extraña, ¿no? Yo no lo he dicho, no la dibujé, pero así es como se presenta. Si te vas así en el tiempo, pues vas encontrando diferentes individuos de los cuales estás relacionados así hasta llegar a Tiktallic. Ajá. Y bueno, aquí solamente hacer hincapié de que si es... eso le ha servido bastante bien y además que a los niños les gusta este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios, que yo sinceramente, la verdad es que yo estudié biología y me dediqué a la evolución porque en algún momento de mi infancia empecé a observar un programa sobre dinosaurios y yo quise ser paleontólogo, ¿no? Y esa era mi meta en la vida y hasta que estamos aquí, ¿no? Seguro a ustedes también les ha pasado algo semejante, no solamente con los dinosaurios, pero digamos que es muy importante la divulgación de las ciencias porque al final de cuentas nos va a llevar a estos caminos, ¿no? Bueno, déjame adelantar un poco sobre esto para no... nada más para las conclusiones. Bueno, urge incluir los temas de Bodebo para la enseñanza y la divulgación de la evolución biológica, ya que nos da un panorama más completo de los procesos y patrones de la evolución como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, pues alguien si tiene alguna pregunta. Sí, ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, alguien a lo mejor que se quedó con... Esas abundan todo el tiempo, sí, esas son, pero son muy comunes. Es algo muy curioso es que aquí en México no pasa eso, no tenemos ese problema, por increíble que parezca. Generalmente, no, yo no conozco por lo menos aquí problemas. En Estados Unidos hay muchos problemas, ahí sí, hasta hay políticas que intentan prohibir las enseñanzas de la evolución, pero aquí no tenemos ese problema. Y generalmente las pasan por desapercibido, ¿no? O sea, no sé por qué, pero digamos que si empezara, si sucediera, pues no sé, creo que también en algún momento, sí, a veces este otro tipo de creencias puede caer con respecto al, digamos, al poder explicativo que tienen muchos de estas ideas, ¿no? Y sin meternos tanto en problemas. Pero bueno, así en general en México creo que no pasa eso. Y eso es algo muy, muy, este, muy curioso. Por ejemplo, yo en las páginas que yo tengo de evolución, jamás me ha llegado alguien que me diga, no, este, es Jesús, ¿no? El Salvador o una cosa así o cosas religiosas, jamás me ha pasado algo así. A veces quizá un comentario por ahí, pero generalmente, este, además las personas están muy interesadas en ese tipo de cosas. A ver, aquí. A ver, sí. ¿Podría comentar un poquito más en el concepto de la comunicación genética y cuál es la dificultad o alguna, no sé, no entiendo que no, tan diferente por el concepto de carácter de los individuos de los niños. Ah, sí, 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 sí. Sí, generalmente siempre, de hecho, también es algo muy curioso, por eso que el artículo de Waddington, quien propuso el término de asimilación genética, comienza así, la herencia de caracteres adquiridos. Yo creo que más bien hemos, o lo que yo les digo a muchos de mis alumnos, que también nosotros nos hemos equivocado al tratar de hacer un tipo de casa de brujas, ¿no? O sea, estar viendo a alguien, ah, tú eres la Marquiano, salte, ¿no? Tú no estás pensando de manera adecuada o cualquier tipo de circunstancias de ese tipo. Pero, o sea, lo que sí hemos visto demasiado es que el ambiente de una u otra manera sí influye mucho en la variación. Hay otro fenómeno que se llama asimilación, no, perdón, se llama ajuste fenotípico y el ajuste fenotípico generalmente no es hereditario. Entonces, hay algunos biólogos que pensaron que por un proceso de selección natural es cuando se lleva a cabo la asimilación genética. Es decir, tenemos un grupo en donde no, esos cambios inducidos por el ambiente, digamoslo así, no son genéticos y otros pocos que sí, en donde sí es genético, pues por el proceso de selección natural se van multiplicando. Entonces, es un poco complejo de hecho el proceso de asimilación genética, pero también tiene que ver con un proceso de selección natural. Entonces, de hecho, la selección natural no solamente pues trabaja, digamos, de la manera convencional como todo el mundo lo conoce, sino que también trabaja produciendo plasticidad fenotípica, es decir, aquellos individuos que responden al medio y que eso, digamos, genéticamente pues es potencial para poder producir ya sea A o B en un ambiente determinado y en otros casos como el de la asimilación genética es que se pierda digamos A o B o sea que nada más se queda B y ese es un tipo también de asimilación genética. No sé si me di a entender. O sea que el primer paso del cambio evolutivo sería placidad fenotípica, es decir, que los individuos puedan desarrollar un ambiente A o B y después solamente en B por asimilación genética y eso es un proceso también se lleva a cabo por un proceso de selección natural. O sea que hay muchas formas en las que la selección natural puede trabajar. Y bueno, si quieren más información sobre eso de la asimilación genética, este, bueno, no tengo aquí mi correo, pero, este, o la, sí, sí, lo tenemos. Ah, está mal. Bueno, es carlos008a arroba este, gmail, un 8 y un A, no como me pido, carlos008a arroba gmail y les puedo pasar estos artículos que hablen sobre plástica fenotípica, ¿no? O pueden entrar a mis clases, por ejemplo, de oyentes o, hay muchos de ellos. Y luego el señor con el pie azul. No, pues, es muy fácil porque ya todo está datado. Entonces, tú encuentras ahí una serpiente, digamos, en el, hace 112 millones de años, es cretácico, me parece. Ajá, este, y dicen, ah, ok, o sea, no hay, como pierden mucho, eso ya está bien estudiado. Y los, tanto los paleontólogos como los geólogos tienen bien datados los estratos. Entonces, generalmente, eso se, se sabe por el registro fósil. La otra alternativa, que es la menos viable y la más chafa, por decirlo así, se me están grabando, voy a decir cosas así. Pero bueno, este es, el reloj molecular, que es una falsa idea de que las, de que tenemos mutaciones constantes y que nosotros podemos, pues, este, calcular el tiempo que ha pasado a través del estudio de una sola proteína, por ejemplo. Y lo que vemos con EvoDevo, por ejemplo, es que, este, puedes tener, los genes pueden preservarse durante millones de años, pero pueden cambiar en cuanto a su función. o sea, de hecho, si, si hiciéramos un esquema entre un ratón, y Carlos Ochoa, tienen esos mismos genes, pero funcionan de manera diferente ya cuando hablamos en la función reguladora. Entonces, eso lo tenemos muy, muy bien estudiado. Y entonces, bueno, ahí lo que diría es que, sí hay que utilizar la paleontología, bueno, el conocimiento paleontológico para datar las fechas. ¿Y el señor de allá? Y luego el chico ya acaba. Ok. ¿Por allá, atrás, alguien? Ah, sí. Son dos cuestiones. Con respecto a lo que le contestabas al compañero, no hay, concuerdo con ti, no hay en México una confrontación entre religión y ciencia de manera directa, pero creo que algo que sí está como escondido es como esta idea del diseño perfecto. Y yo lo vi mucho durante la carrera con esta cuestión de que la naturaleza es sabia y el mundo todo. Es algo que le cuesta a trabajo entender, bueno, no sé si usted de acuerdo, que nos cuesta a trabajo entender que nuestro universo es asaloso, que no hay como tal una complementariedad. Y, otra pregunta, tú que das biología para que das evolución, ¿cuál es el concepto que crees que es más difícil que se asimile que una enseñanza entienda y que llega a generar más problemas si no se enseña adecuadamente? Ok. Bueno, a ver si puedo hilar las ideas. Primero es que generalmente cuando se habla de diseño no solamente es con respecto a estas cuestiones teológicas, por ejemplo, sino que los mismos conceptos evolutivos caen dentro de esa categoría. Por ejemplo, hacer, que es lo que les enseñaba al principio, el concepto de adaptación. Tratar de ver adaptación por donde quiera, las pestañas, ¿para qué son? Ah, pues para que no caiga el polvo. Y entonces, ah, pero ¿cómo surge? Ah, pues los que no tenían pestañas murieron, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero nos inventamos historias adaptativas. Y además, algo muy importante que pasa con ese funcionalismo es que si no tienen una función, la tuvieron en el pasado, ¿no? Ajá. Entonces, las membranas nictitantes, ¿no? Ah, tenemos vestigios, ah, pero tenían una función, ¿no? Entonces, hacemos mucho eso. Y creo que, este, y ahí es donde creo que crea muchos, muchos problemas, ¿no? Tratar de enseñar que la forma también es importante, ¿no? La forma y la función son complementarios, pero también ver esto de los planes fundamentales, que es muy importante también, la Godebo, los homólogos, ajá, que creo que, este, que son muy buenos, como ya les he mostrado, para enseñar evolución, pero generalmente, pues esas cosas no, o sea, no se prestan atención, puesto que siempre se hace mucha hincapié en la adaptación para la evolución. Entonces, eso pasa siempre en cada semestre de, les pregunto, la evolución biológica, ¿no? ¿Qué piensan? Ah, este, adaptación, ¿no? O sea, ya lo tienen ahí, adaptación, este, inmediatamente. Y con eso no quiero decir que no es importante, es importante, pero también hay que integrar, pues muchas otras cuestiones que nos pueden permitir, pues, tener un conocimiento evolutivo. ¿Qué problemas enfrentas a la hora de divulgar la parte del modelo? Bueno, lo pregunto porque, si en sí, explicar evolución hacia secas, porque la mayoría de la gente que explica evolución que no sabe del tema o inclusive los míos no saben del tema, automáticamente se ha encaradado. Por lo que veo, tus trabajos son muy buenos y no sé qué normas difíciles que has enfrentado hasta ahorita para poder dar a entender la teoría de la divulgación científica el concepto principal que es el modelo. Sí, pues, es que las raíces sobre la visión tradicional del terrorismo son muy fuertes. Es muy difícil encontrar a otras personas que puedan hacer una crítica. que así se hace, ¿no? Por supuesto. Y aquí en la facultad hay muchos profesores que no tienen, que hacen esas críticas. Pero yo creo que esencialmente eso. Y a mí se me hace más fácil enseñar a jóvenes que a investigadores, por ejemplo. O decirles, vean, ¿no? Aquí también hay algo importante. Dicen, no, 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 no. Se van por otro lado. Y eso no significa que alguien se ponga la bandera de eso. Soy de selección natural, ¿no? Uy, Darwin. No. Significa, o sea que también para nuestro conocimiento hay un proceso. Un proceso que es también bastante complejo y que de alguna manera configura nuestras mentes como para poder aceptar otros procesos que son complementarios. Y eso pasa en el ámbito, digamos, internacional cuando se está hablando de la síntesis extendida, ¿no? Entonces hay algunos grupos que dicen, no, es que no estamos hablando de una teoría diferente, ¿no? De la evolución. Es la misma, pero nada más agregamos esos conceptos y otros que dicen, no, 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 a ver, es diferente puesto que esos conceptos pues le quitan todo el poder a, pues, este, a el esquema explicatorio de la síntesis, ¿no? Y como lo puse en el inicio, que la síntesis, ¿no? Tiene esta visión que la variación es gradual, ¿no? Aunque eso no significa que todo, que todo el tiempo sea gradual, sino que también dicen, ah, de vez en cuando puede haber saltacionismo, ¿no? Pero, por ejemplo, pero, este, pero generalmente son, pues, este, puntos muy, muy fuertes que es difícil para ellos debatirlos. Y más con esto de la micro, que la microevolución, los procesos microevolutivos son suficientes para explicar la macroevolución. Entonces, este, generalmente, pues, este, muchos piensan que es así. Tanto que incluso la teoría del equilibrio puntuado, queramos o no, no es una teoría exactamente macroevolutiva, sino más bien es, ah, bueno, sí es macroevolución, pero después hablamos de la microevolución. Ahorita lo que estamos viendo son los patrones que vemos en la historia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo explicas? Ah, pues, con los modelos microevolutivos, que es, este, la especiación alopátrica, bla, 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 ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí, ese es un problema, pues, bastante, bastante grande. Perdón, ¿ya cuánto llevamos? Como 10 minutos. Y, y a la última, ¿no? Porque creo que, aquí. ¿Qué es el desarrollo unionario? Este, ¿qué es el desarrollo que puede conducir a, a novedades y revolucionarios? Supongo que en un tiempo corto, este, bueno, revolucionario, está hablando? Pero, ¿esto podría estar ayudando también a la teoría saltacionista? ¿el modelo saltacionista de la tía que llegó? Bueno, primero, Gould no era saltacionista, ¿no? Y él lo dice, no soy saltacionista. Y este, el que sí era saltacionista, por ejemplo, Gould Schmidt, ¿no? Y en la actualidad hay otros. Entonces, yo en lo personal soy saltacionista, ¿no? y si pienso que la evolución es bastante rápida y ahí hay problemas conceptuales muy grandes que hay que resolver porque a veces se piensa, por ejemplo, que una evolución rápida es generacional, ¿no? Entonces, tienes que pensar de una generación a otra. Pero otros piensan que no es así, que puede ser, este, con respecto a los caracteres que son continuos, que son cosas distintas. O sea, los caracteres son continuos, entonces estás hablando de un gradualismo. Pero si esos caracteres son continuos en pocas generaciones, pues es saltacionismo. No, no es saltacionismo porque entonces hay como problemas ahí. Para mi punto de vista, o sea, eso se tiene que resolver y hay de las dos maneras, ¿no? Y hablando precisamente con los términos que les enseñé hace rato. Cuando es heterocronía, por ejemplo, puede ser gradual, pero ese gradualismo puede ser, digamos, esa continuidad gradual puede ser en pocas generaciones. En, digamos, en unas cinco generaciones ya tienes un cambio evolutivo rápido a través de un proceso gradual. Y hay otras en las cuales no puedes encontrar esa continuidad, como en la heterotopía, heterotopía, el cambio de lugar, la candonia chismática, esta flor, que encontramos aquí en México que tiene los verticilios invertidos. Entonces, no existen los patrones intermedios o las serpientes como mostré hace rato. O sea, no tenemos como, pues más o menos se va continuando la parte torácica. de repente, tienes toda la parte torácica cambiada. Entonces, en este tipo de cambios yo creo que sí es importante saber, identificar los modos evolutivos y saber cuánto tiempo ha pasado. Yo creo que en la evolución siempre es poblacional y hay un problema con el saltacionismo que siempre se ha pensado que es en un solo individuo, pero no. O sea, generalmente esos modelos tienen que caber en distintos, por lo menos en cinco individuos o seis, no sé, bueno, que sea con un mayor número, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he aprendido por lo menos de evolución desde que me gusta y que me haya dedicado a eso es que todavía nos falta muchísimo, ¿no? por aprender. Pero, bueno, ya nos tenemos que ir, lo siento. Y es muy tarde, pero muchas gracias. Y bueno, con eso terminamos y los esperamos el miércoles a las diez aquí en este mismo lugar con otro ciclo de conferencias. Muchas gracias. Pues vámonos porque así es súper tarde. Gracias.